Hola amigos, os presento este retrato de una actriz española que se llama Aitana Sánchez Gijón. Es una tablilla pequeña de 20x20 previamente imprimada. He utilizado los colores básicos y de ahí he sacado los distintos tonos. Como veis siempre me gusta empezar por los ojos y la cara, aunque no termino cada fase. Voy contoneando todo lo demás. Me gusta hacerle el fondo para luego hacerle el cabello con mayor exactitud, pero sin terminar en una fase completa. Es un retrato que lo he hecho en unas tres horas aproximadamente. Es rápido, no requiere mucho detalle. Simplemente sacar el retrato, pero sin detallar lo fundamental. Casi terminado, así que solo queda deciros que si os gusta le dais un like y si os apetece os suscribís a mi canal. Y así podéis ver los cuadros que voy subiendo. No siempre, son todos terminados 100% y muchos son un boceto rápido al óleo, que es como a mí me gusta pintar. Muchas gracias. Hasta luego. Mira. Mira. Mira.